Ey, naudades, casi mocho te ve Se escuchan sonar alarmas, un tripulante es un fake Se genera un sabotaje en esta nave, no hay light Un tripulante se acerca, yo creo que desconfié Voy caminando al reactor y no encuentro el rojo en mis pies Lo veo al verde correr, por lo que veo fue él Activo el botón de alarma y a mis colegas corté Lo que había pasado entonces verde se fue El impostor era otro y entre nosotros está él No debes confiar, te van a funar Vamos a jugar, sube a la nave y verás Estoy silenando en luz Asustado por lo visto, el impostor es muy listo Habían funas de rojo, fue un final imprevisto Me voy a ver los motores, voy a cumplir las misiones Espero que no me toque y quedamos pocos colores Te para funar, para embolsar, para jugar, a traicionar Ahora ves, mil misiones cumplir, no me voy a rendir, te voy a descubrir No debes confiar, te van a funar Vamos a jugar, sube a la nave y verás los dos siglos en luz Te cortas unas un huchillo, se lo dejó hace un latillo El impostor atacaba, parecía muy sencillo Llamamos una ruña, faltaban dos amigillos En cero, dos, muero rosa y en almacen amarillo Ya no sabía qué hacer, no sabía quién votar Pero no tenía tiempo, así que tuve que actuar Lo eyectamos al negro y apareció botonada Sacamos algo incorrecto, el impostor va a atacar No debes confiar, te van a funar No debes confiar, sube a la nave y verás los siglos en luz Este 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 siglos en luz Se resiente el tiempo que pasa, lo encuentro muerto en naranja No activo el botón de alarma, prefiero ver lo que pasa Un sabotaje de vuelta, toda la nave revuelta Me voy corriendo a cubierta y lo encuentro muerto, bien brutal Al padecer somos tres, el impostor lo hace bien Lo veo a blanco corriendo y sospeche que era él Lo voy siguiendo despacio, pero de golpe me ve Salir de una ventrila, entonces fui lo más queja Este siglos en luz 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 Este siglos en luz